¿Cuánto dinero se le gana a un coctel? Otra cosa interesante es que las ganancias en un bar suelen verse muy grandes, pero esto depende de cuál sea el tipo de bar. Hay muchos bares en donde la gran utilidad es mucha, como el caso de los casinos o centros nocturnos de entretenimiento o los propios centros nocturnos de entretenimiento para adultos. Obviamente, dependiendo del lugar, es cuánto dinero se le puede ganar. Típicamente hay dos partes de esta ecuación, el costing y el pricing. El costing es la fijación de tus costos y el pricing es qué precio le vas a poner al público. Hay algunas industrias que les cuestan 10 pesos, por poner un ejemplo genérico, que les puede costar 10 pesos un coctel y al final lo pueden vender en 80 o 90 o en 120 pesos. Ahora, ¿qué tanta utilidad o no es? Pues imagínense en un centro nocturno cuánto cuesta toda la nómina, cuánto cuesta toda la parafernalia, cuánto cuesta toda la luz, independientemente de que sea un teatro o un centro nocturno para adultos o una discoteca o una de este tipo de cuestiones. Entonces, cuando entendemos estas dos cosas, es cuando tú puedes ganar lo justo. Hay áreas en donde se va a ganar más que en otras. Es decir, si tu bar está en un lugar donde el nivel socioeconómico es evidentemente muy bajo, pues probablemente tengas una ganancia del 50%. Pero si tú estás en un lugar en donde no hay nada más y donde es un lugar de primer nivel, un ejemplo podría ser si estás en San Pedro, Nuevo León y hay un buen ingreso socioeconómico y entonces no hay competencia, probablemente pudieras ganar el 200 o el 300% sobre tu coctel. Bien, lo importante es que el primer paso es que debes de costear muy bien tus ingredientes y esto les falla mucho en nuestro curso de costeo. La gente sufre mucho a veces porque se da cuenta que aunque sean hasta contadores, el negocio de comida tiene mucho que ver con porciones y otras cosas. Entonces debes costear cosas como tus insumos, por ejemplo, tus destilados, los mezcladores. Entonces si das un vaso desechable, hoy los vasos desechables son carísimos y si los vasos desechables son de estos muy bonitos fosforescentes que a uno le dan en Cancún en algún tipo de resort o de hotel de 5 estrellas, pues evidentemente te hace mucho más caro el producto. Inclusive el hielo es un factor hoy en día que se ha convertido en un problema, ya que hay un costo de producción del hielo. Entonces debes de conocer el costo de tus insumos, pero también debes de saber todos tus gastos administrativos que son la nómina, la renta, el teléfono, etc. Y sobre todo lo que nosotros siempre le decimos a la gente en los cursos es que tengas mucho cuidado con cuánto dinero estás gastando, por ejemplo, en el alquiler o la renta. Usualmente no tienen ese factor adecuado. Y el último que en general podríamos hablar es el tema de los impuestos. Muchas personas no consideran los impuestos. Recuerda que tú a lo largo del mes puedes ingresar todo el dinero que tú quieras, por ejemplo, en una sociedad, pero al final del mes tienes que hacer un pago provisional y esos impuestos los tienes que guardar para entregárselos al gobierno. Ahora, entonces esta es la parte del costeo. Por cierto, a muchos de los bares les falla muchísimo el costeo y también les fallan muchísimo los inventarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el segundo tiene que ver con el precio que tú vas a fijar al público. Y ahí sí hay muchísimos factores que afectan el precio. A veces puede ser la competencia, a veces puede ser inclusive el lugar. Por ejemplo, un cóctel en el aeropuerto solamente por estar en el aeropuerto puede costarte dos o tres veces más que en cualquier otro lugar. Son los factores psicológicos y del lugar los que afectan muchísimo. Por ejemplo, si tú vas a tener una coctelería para eventos, pues evidentemente que te vas a trasladar 20 o 30 kilómetros, vas a trasladar meseros, vas a trasladar personas y eso aumenta los precios para tus clientes. Hay muchísimos factores que pueden afectar tu precio. Entonces cuando tú me dices cuánto se le gana un cóctel, pues yo te diría que en un bar normal estamos hablando de un 30 a 40 por ciento, digamos promedio. Y en un centro nocturno ya un poco más espectacular se le puede ganar un 70, un 80 por ciento, considerando que tienes costos mucho más altos. Como decíamos, un centro nocturno, pues evidentemente tiene instalaciones más grandes, tiene mucha mayor nómina y pues evidentemente que todo eso cuesta más. Hay lugares en donde se le puede ganar 100 o hasta 120 por ciento, pero es importante que aprietes tú tus números, lleves bien tus finanzas y maximices tu ganancia hasta donde se pueda. Hay veces en donde no se puede, hay veces en donde sí se puede. Bueno, espero que te haya gustado este video. Recuerda que los cocteles se pueden vender en cualquier restaurante, en cualquier cafetería. Se pueden vender como mocktails también. Recuerda que son cocteles sin alcohol. Y recuerda que tenemos muchos cursos para iniciar tu bar, para administrar tu bar y tenemos varios cursos de coctelería. Recuerda que tenemos ya nuestra sede de Guadalajara. Estamos a unos 10 días de abrir nuestros cursos de coctelería para nuestros bartenders, para gente que quiere iniciar un bar, gente que ya tiene un bar, inclusive gente que tiene eventos y que quiere hacer varios cocteles. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Si quieres información de todos estos catálogos de coctelería, déjanos un WhatsApp o tu correo electrónico aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Emservar, el canal para las cafeterías, restaurantes y bares exitosos.